Música Kaiso Bunon, nosotros somos Albert Peña y Joguner Renero estudiamos en Videavieta, el ciclo formativo de Mecanizado por Arranque y Viruta y somos integrantes de Classic Cars, nos estamos nosotros dos porque los otros tres integrantes pues tema prácticas no han podido hoy estar aquí. Música Como vimos que era difícil encontrar las piezas en el caso de los coches de Classic Cars decidimos fabricarlas en las impresoras 3D. El método de trabajo que tenemos es, vendría un cliente, nos daría lo que es la pieza que independientemente se haya roto, esté rota o esté como nueva, la pasaríamos por un escáner, escaneando por diferentes vistas la pieza para que salga lo que es la superficie bien escaneada, luego de ahí lo pasaríamos a un archivo, del archivo del ordenador a un pendrive, y el pendrive ya vendríamos a la impresora, pondríamos el archivo que es y ahí ya trabajaría la impresora por sí sola. Música Pues nuestra experiencia en la feria de Kaiso Empresa Neibar fue bastante buena y llevamos la impresora para que la gente viese como poníamos en práctica en hacer una pieza. Música 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 Música